Esta canción se llama, se llama princesa gitana Princesa, 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 princesa gitana Hay una gitana, una gitana Me gusta un montón, me gusta un montón Mi corazón, mi corazón Date por ella La quiero tanto, la quiero tanto Y es mi tesoro, esa princesa gitana Esa princesa gitana La quiero, la quiero Se pasa el tiempo, se pasa el tiempo Mi corazón, mi corazón Repite, repite Con el amor Con esta mujer Se repite El amor Se repite Me interesa Es sentirse bien Sentirse bien Es bueno Con ella Con ella Siento bien Al verla Al verla Al verla Al verla Se corre Se corre Se corre Mi corazón Por amor Y tiembla Y tiembla Y tiembla Y tiembla El corazón Por esta Por esta princesa Esta princesa gitana No comprendo No comprendo Como puede ser Tan guapa Tiene La figura La figura Perfecta Tiene Tiene Una cara Una cara Me quedo Me quedo Me quedo Completamente 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 Enamorado Por eso Por eso Por eso Por eso Se llama Princesa Gitana Princesa Gitana Porque Porque Es guapísima Es guapísima Es guapísima Tiene 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 Elegancia Esta gitana Esta princesa Gitana Tiene Elegancia Se pone Se pone Una ropa Se pone Una ropa Que Que Me quedo Cada vez Más Enamorado Pensando Y Verla Coraz Late Cien Veces Más Fuerte Esta Princesa Gitana Esta Princesa Gitana Sueño 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 De Beso De Me Me Gusta Un Monton Me Gusta Un Monton Y Sigue Y Sigue Mi Amor Por ella No se me apaga No se me apaga No se me apaga Esta mujer Esta mujer Esta mujer Deja enamorado Deja enamorado Deja enamorado Me tiembla Tiembla el corazón Al verla Me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.